Hola muchachos, espero que se encuentren bien mire, para muchos, para muchos algunos dicen que tres en uno es medio complicado dos ya es complicado dos y uno y uno también me refiero a lo históricamente lo que pasó con Chile en la guerra del pacífico el famoso HB3 para algunos dicen que esto es imposible que se pueda volver a dar y que Chile imposiblemente sería incapaz para 3 con 1 pero ¿cuál es la realidad militar que tiene Chile año 2024? ¿cuál es la proyección que debería tener Chile en los próximos años? Chile ha funcionado bien desde el cambio de los años 90 hasta ahora, año 2024 y hay un trasfondo y un cambio geopolítico y también estratégico y militar con actualizaciones que otros países no tienen, por ejemplo si tuviera que compararlo con Argentina Argentina cada vez que se queda con menos buque no tiene submarino Perú está en un proceso de actualización pero vienen cosas interesantes para Perú en los próximos años a diferencia de la Argentina hay un problema que desgraciadamente se llama producto interno bruto, el PIB nosotros como país hemos tenido en los últimos tiempos un crecimiento muy bajo que complica de cierta forma ciertas visualizaciones o compras como se hizo por allá en el año 2000 en temas militares por ejemplo el PIB de Argentina es superior tiene más recursos que nosotros y se mueve ahora se mueve bajo pero podría en los próximos años moverse entre el 3 y 4 cosa que nosotros diría la visualización que tenemos en el PIB interno en el gobierno de Bori ha sido bajísimo lo mismo podríamos decir y hay un tema de desconfianza si ese producto bruto interno el próximo gobierno va a subir es decir en 10 años podríamos tener problemas con el producto bruto interno a diferencia de los recursos que otros países disponen como Argentina o el mismo Perú en 30 años las fuerzas armadas argentinas se han desmontado esa es la realidad cada vez ha sido más paupérrima o posiblemente la incorporación de nuevos materiales le ha costado mucho es una realidad no es de merecer pero también hay que visualizar militarmente nosotros hoy día año 2024 estamos bien ahora ¿qué va a pasar en 10 años? es la pregunta de millones de dolores como le dije anteriormente solo puede cambiar el producto bruto interno tanto de Argentina como de Perú que puede modificar de cierta forma las compras contratos o actualizaciones militares en los próximos años el tema de estos tres países en caso de un posible conflicto de lo que se dio en la guerra del pacífico hoy día se ve lejano para algunos dicen que solamente el sistema patriotismo no yo creo que en su tiempo se dio se visualizó en ese concepto pero con los años esto se ha ido alejando en vez de imposible porque algunos piensan que esto es una simplemente tesis que Chile sería capaz para los tres simultáneamente lo cual sería imposible según algunos pero hay que recordar que por el año 80 90 si Chile tenía miren si la cosa es muy simple era todo o nada tan simple como eso Chile tiene ese concepto yo me tocó hacer una entrevista a un veterano en el año 1978 él estuvo haciendo ahí tratamiento en portillo era todo o nada o sea aquí nos jugamos todos y si hay que morir morimos todos ese era el concepto fue muy muy educativo y también bastante triste porque al final muchos de ellos contaban con uno o dos cargadores y tú tenías que defenderte respecto a eso pero el tema era aquí no se cede entonces contar en los próximos años Argentina podría tener del producto bruto un 10% es decir aproximadamente unos 60 millones de dólares para compras militares Perú andaría abordeando los 30 millones de ese 10% de producto bruto en los 10 años lo cual le permitiría tener una cobertura tanto de cazas submarinos o en este caso también de fragatas pero eso va a depender mucho del producto bruto interno ahora así el crecimiento que nosotros tenemos producto bruto interno en Chile de un 0,1 o incluso 0,01 no creo que se visualiza mucho por eso lo que está dejando Borix va a tener consecuencia en 10 años para Chile o sea nosotros tendríamos para volver a comprar lo que hicimos en la década de año 2000 deberíamos tener un proyecto de un producto bruto interno aproximadamente de un 7% ahora hay una cosa interesante que a muchos se les escapa que Chile ha trabajado con lo que se conoce como sistema plurianual de financiamiento a las fuerzas armadas ningún país lo tiene en la región FONDEF tiene algo similar que en la Argentina pero no es suficiente lo mismo tiene por ejemplo Perú quiere incorporar este mismo sistema plurianual que dejó Sebastián Piñera el expresidente de república que falleció en un accidente pero está dentro de ese concepto o sea hay un recurso un dinero que va entrando y ese dinero te va a permitir para comprar renovar pero Chile se ha hecho una cosa interesante hoy día Chile se basa de cierta forma su defensa en los casas F-16 y en la teología especialmente en el mar en la clase escorpene que son los submarinos más modernos por eso es importante la renovación de esos tipos submarinos los 209 para tener submarinos más nuevos tenemos fragatas la más poderosa la región si eso es así pero hay que entender que el día de mañana Perú va a tener fragatas de otra generación lo mismo podría pasar con Argentina y lo mismo podría pasar en casas con Perú o en este caso con Argentina pero hay que entender que hoy día nosotros yo a nivel personal sacando un poco el análisis creo que es menos probable que nosotros tengamos problemas con los amigos del Perú que tener problemas con Argentina la razón es muy simple nosotros hoy día estratégicamente hoy día se ha planteado esto de Argentina de avanzar hacia la Antártida allí hay tres temas que nosotros tenemos pendientes con los argentinos uno campo y hielo sur dos plataforma marina y tres el lugar donde se descubrió el petróleo por los rusos está en disputa por Reino Unido por Gran Bretaña y por Argentina nosotros que tenemos pendiente con los amigos del norte con el Perú especialmente el hito uno que es un pedacito pero que eso se podría solucionar con el tiempo nosotros nos sanamos con el Perú en temas militares aunque Perú hoy día no lo veo visualizando de cierta forma reconquistar Arica a diferencia de Bolivia a diferencia de Argentina es un análisis que a lo mejor suena raro es un análisis que poco probable se dé este H3 los tres juntos de una sola vez ya nos pasó en la guerra del pacífico se dio así para la persona que no sabe la historia se dio así entonces ahí nosotros tuvimos que transar de cierta forma la Patagonia de Argentina que hoy día que era chileno que tuvimos que transar entonces visualizar esto se ve más difícil o más complejo entonces tener en cuenta esta información que yo le estoy dando este análisis desde un crecimiento de un producto bruto interno que puede modificar o cambiar o renovar ciertos materiales la pregunta es cómo nos proyectamos a 10 años o a 20 años y cuál es la proyección económica que tiene Chile bueno Chile hoy día se está basado en dos cosas que Boris lo ha hecho que es nacionalizar el cobre y la otra el litio no sé si será la respuesta necesaria hoy día nosotros en Chile estamos cometiendo un pecado que era muy conocido en la época medieval que es la recaudación de impuestos a los ciudadanos hoy día cuando los países comienzan a poner impuestos uno tras impuestos si supieran cuánto impuesto yo personalmente pago usted no lo creería entonces cada vez que yo compro un producto yo pago el 18% de ese impuesto y fuera de eso a mí personalmente me cobran otro tipo de impuesto por pago de divisas en el extranjero por cobros de de moneda extranjera y también por cobro de publicidad bueno yo pago mucho impuesto yo pago demasiado impuesto por dos plataformas mucho impuesto entonces hoy día el estado de Chile vive del impuesto pero no vive de una producción y eso es uno de los grandes problemas que Chile podría tener el día de mañana en temas y compras militares perdón los grandes problemas para que no existen y eso es uno que es una producción Gracias.